Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 45 Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo pueden interponer el recurso de exhibición personal de amparo o de habeas data según el caso y de acuerdo con la ley de justicia constitucional